Chautus, hoy volvemos a hablaros de un vino que pertenece a una bodega que nos encanta. Hemos descubierto Palacio Quemado, que son vinos de pago. Ya os hablamos de la zarcita. Palacio Quemado pertenece a la familia Alvear. Han sabido encontrar un terruño maravilloso allá por las tierras de Badajoz y tenemos muy altas expectativas con este vino, que es un reserva. Este vino está elaborado con, básicamente, tempranillo y un poquito de Cabernet Sauvignon. Tras la fermentación con sus levaduras propias, autóctonas, que ha estado 16 meses, 16 meses en barricas de roble francés de segundo uso. Ahora os cuento de qué va todo esto. Y luego, se ha terminado de pefinir, d'affiner en la botella durante 6 meses. Cuando digo barricas de segundo uso, en este caso, ellos han utilizado unas barricas de los bosques de la Lille. Es decir, que aportan madera, pero no esa madera nueva tan fuerte, sino que a mí me gusta más cuando las barricas ya tienen cierto uso porque hay más sutilezas, más complejidad en los vinos. Estas botellas, este vino y sus barricas, que me estoy haciendo un lío, perdón, las barricas, es que quería comentarlo. ¿Por qué? Porque han venido desde Neuvert hasta Badajoz, pero es que esa zona es la típica vinícola de la Borgoña, la Franche-Comté y la Bourgoña. Es decir, que quién sabe qué grandes vinos de Borgoña han albergado esas barricas de roble francés que luego han servido a darle vida a estos vinos de Palacio Quemado, de esta reserva del 2016, por si no lo he dicho antes. Vamos a pasar a la cata propiamente dicho. Y quiero contaros luego unas cositas porque como siempre hablo de que si frutados, que si tal, os voy a contar un detallito. Bueno, nos ha gustado. Cuando lo he abierto, me ha gustado porque estaba ahí la fruta, o sea, a pesar de ser un reserva que dices, bueno, que puede haber cogido fuerza la madera, pero no. Bueno, simplemente con abrirlo, ya sabes que todo va a ser sutilezas en este vino. Tiene un color típico de su crianza. Tiene una copa, una capa media, media alta, que está muy bien. Está limpio y brillante, ¿vale? Eso es lo principal. Y la capa media, efectivamente, porque ya es un vino, cuyos taninos ya se han ido afinando, ¿vale? A primera vista, bueno, ya tiene una intensidad aromática impresionante, porque estamos aquí hablando y ya estoy notando el casis, estoy notando las moras negras, o sea, las frutas rojas maduras. Pero, joder, que es súper complejo este vino, maravilloso. Tiene poderosas notas balsámicas, alucinante. Y eso a copa parada, vamos a ver. Ya sale más. Ahora, con la fruta, está jugalmentolado, están las especias de la barrica. Tiene un punto dulce, ya en nariz se nota algo dulce, quizás la vainilla. Pero un especiado muy sutil, no esa pimienta típica de las barricas nuevas francesas, ¿vale? Ojo. Bueno, del color que os he comentado, no os he comentado nada. Es un color rojo. Tiene un rojo burdeos, qué leches. Es el típico color que decimos, esto es rojo burdeos. Pues tiene ese tono ahí, esos bordes burdeos, ligeramente, muy ligeramente ambarinos. Porque es que ahí se nota, cuando los vinos son muy jóvenes, son más violáceos. Y según van cogiendo edad, se van difuminando hacia tonos más típicos de la terracota y tal, ¿no? Vamos a probarlo. Esto tiene una pinta alucinante. ¡Ostras, qué cuerpo tiene! Pero a la vez, desedoso, te envuelve. ¡Joder! Es un vino vivo, a pesar de los 16, más unos 6 meses en botella. Se va afinando. Estoy exhalando mentolado. Es alucinante. Estoy exhalando... ¡Qué vinazo! ¡Uy, por favor! Están las frutas ahí, las frutas. Está la madera muy integrada, muy sutil, pero ahí está. Y ese toque mentolado me tiene loca. O sea, me flipa. Balsámico. Envolvente. El tanino está bien. Tiene, porque tiene que tenerlo. Esto es un vino muy elegante, con mucho carisma. Y está ahí, te haces arribar. Ahí detrás. Hay hortalizas como el tomate. Es curioso. Muy aromático. Es un vino muy aromático, muy complejo. Y este vino solo vale 10 euros. Estoy flipando. Muchas veces es la fama que tengan las de Oz. Pues Rivera del Duero es famosísima. Rioja. Pero esta de Rivera del Guadiana, que está quizás empezando. Este vino está muy bien hecho, está muy mimado. Y es alucinante. ¿Merece la pena? Seguro. Lo que comentaba al principio de los aromas, que son muy importantes. Y hay, digamos, tres etapas importantes de lo que son los aromas. Que no solamente se notan en la nariz, sino que cuando los tienes en la boca, tú lo empujas un poquito el líquido hacia las fosas nasales, y según lo estás probando, lo estás oliendo. Y están los primarios, que son los típicos de la fruta, los florales y los minerales. Porque esto lo da, esos atributos los da la tierra, el terruño, la fruta, la vid. Luego están los secundarios, que son propios de la fermentación. Pues están los toques a panadería, a brioche, a mantequilla, a la láctica y a la mílica también. La mílica es la típica que en algunos vinos, sobre todo de rueda, me parece que eran, que sabían mucho a plátano. Bueno, el plátano, el barniz, el esmalte de uñas, yo no sé qué tendrá que ver el plátano con el esmalte, pero no lo he inventado yo. Y luego están los propios ya de la crianza en botella, que suelen desaparecer en cuanto abres la botella y el vino entra en contacto con el oxígeno, que son cuando huelen a piel, a cuero. Pero es que este no tiene nada. No es que sean malos atributos, simplemente desaparecen. Están ahí en un principio y luego se van. Y esto es un vino maravilloso, complejo, perfumado, pero con poderío y... Bueno, lo que os he dicho anteriormente es alucinante. Y ese toque mentolado invita muchísimo a comer. Por eso yo creo que hemos acertado en acompañar este vino con estas costillas hechas de cerdo. Costillas hechas a baja temperatura, sudid, de la que os voy a pasar la receta enseguida. O sea, el lunes toca vinos, el martes va a tocar costillas. Con salsa barbacoa y algunas cositas más. Lleva una mezcla de... bueno, personal de ras del janut, etcétera, etcétera. Y es un plato, este cerdo es muy sutil y es muy aromático, con múltiples aromas. Y le va, yo creo, que como anillo al dedo a este vino y viceversa. Así pues, os dejamos, porque nosotros vamos a empezar ya con nuestra ceremonia. ¡Abianto! 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 Gracias por ver el video.